¿Qué es el trabajo de los soldados que defienden? Y cómo ayudan a los soldados a seguir adelante después de trauma. El mensaje es que 10 años después de ser herido, lo que él puede decir es que la vida sigue. Y entonces que los soldados también conocen eso y que la vida no es definida por lo que uno no tiene, sino por lo que sí tiene. Entonces, mientras uno tiene corazón y esperanza, que la vida sigue y que entonces de parte de nosotros que Dios los bendigue y que sigan peleando. So, keep fighting.